Nancy de la Sierra arrancó hoy, bueno, va a arrancar el 14 de enero, el lunes. ¿Qué tal? Ahí se descubre bien lo que habías dicho, amigo Héctor Hugo, se confirma. Anda, muy agudito últimamente. Siempre, nomás que siempre, mira acá nuestro amigo Arturo Rueda, nos lo quiero opacar. No, me lo quiero opacar, pero brilla como un diamante negro. Vas para el doctor. Ya, ya me estoy bronceando. Ahí está el tweet que lanzó Nancy de la Sierra, dice, se los invito a seguir mi asamblea informativa 2018, donde compartiré todos los logros de este año. Este 2019 vamos por más beneficios. El 14 de enero iniciaremos una gira por los municipios de Puebla, para informar a la ciudadanía lo que juntos hemos logrado. No, 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 lleve tres meses siendo senadora. Menos. O sea, el mensaje implícito es, arranco mi gira por el Estado para hacer campaña. Y obviamente la campaña es para la candidatura de Morena a la gubernatura. Así es. O sea, no está habiendo otra cosa. Claro, no, no va por el interinuto. No, claro que no. Va por la gubernatura. Y yo les decía, yo puse en mi columna que en la encuesta que ya presentaron, ella es la segunda mejor posicionada después de Barbosa. Pero ella no tiene los negativos que tiene Barbosa de que el 60% no quieren que él repita. Y además esto también. Entonces podría ser el primer lugar. Y además este tweet también explica la conducta de José Juan Espinosa. O sea, porque todos decíamos, mamá, ¿por qué José Juan, a qué intereses se está obedeciendo? ¿Por qué ahora se está madriando a Biestro? ¿Qué hay detrás de José Juan? Y pues ya vimos la candidatura de Nancy de la Sierra. ¡Tarán! Detrás de una gran Nancy hay un gran... Y evidentemente si está con Nancy, pues no está con Barbosa ya. Así es. Y también ya no son legítimos los reclamos de José Juan. Pero acuérdate que una declaración de José Juan dijo que era, que no debió de haber adelantado Jade Colos. O sea, como yéndose por el lado de adelantar y no por el candidato, que iba a ser paposa nuevamente el candidato. Claro, porque vulnera los principios políticos de todos los guanistas. No y diciendo como por estrategia, cuando en realidad lo estaba diciendo... Por su esposa. Por su esposa. Nancy de la Sierra. Dice Máfrica Nica, mejor de gobernador el pelón del centro. Ya no existe así. No, sí, él sigue siendo el ecotrado. Jack Thompson, deberían de pensar en los ciudadanos y dejar de pensar en ellos para que así Puebla pueda avanzar y solucionar los conflictos de seguridad que sufre nuestro estado. Ah, ya pasó el día de Reyes para la cartita. Uri Gómez, el peor pretexto de Nancy para decir que quiere la gobernatura oficial, no la interina. Pues sí. Pues sí, porque al final comúnmente los legisladores hacen un informe al año. No, pero mire, por ejemplo, quien hace este tipo de asambleas informativas y sin necesidad de andarlo anunciando es Alejandro Rimenta. Por ejemplo. O sea, no ha parado desde un principio, desde que arrancó en el Senado, no ha parado de andar por todo. Te mandó tu sobre. En campaña. No, no, no. Me mandaron mi costal, estoy de este lado. Él metas. Es arbolito. Él metas. Paquetear nada más. No, él de verdad sí está preparando porque lo estuvo haciendo incluso porque pensó que sí se iba a anular y entonces él se iba a lanzar. Desde ese entonces está haciendo su. Está haciendo su campañita. Daniel Kahn dice que JJ y de la Sierra quieren ser los nuevos Moreno Valle y Alonso. Pero además, a ver, entonces después de esto. Y eso se puede, ¿eh? Que tu esposa sea gobernadora y tu líder del Congreso. Sí, ¿por qué no? Pero no mire conflicto de intereses entre los poderes. Bueno, yo, mira, sí. Las cuentas públicas, las iniciativas, todas las mandan a tu esposa. O sea, tiene. De todo, güey. Ya no quieren a JJ en Morena, pues le van a armar un desmadre. Oye, pero simple y sencillo. ¿Qué crees que prefiere José Juan? Ah, pues todo sea gobernadora. Ser el chingado líder del Congreso o su esposa gobernadora. Mil veces. Me voy al DIF, dice José Juan, con permiso. Me voy de presidente honorario del DIF. Pero finalmente, o sea, también este tuit de Dancy de la Sierra, además de que evidencia o ya demuestra por qué José Juan cambia de actitud y de postura. Buen fuera. Buen fuera. Igual, pues finalmente le quita legitimidad a todo lo que dice José Juan, ¿no? O sea, porque ya decimos, ah, claro, pues José Juan está criticando a Biestro y está haciendo todo este desmadre porque quiere que su esposa sea gobernadora. Y si queda Biestro como gobernador interino, pues obviamente Biestro le va a tender la alfombra roja a Barbosa, ¿no? Y es lo que yo creo que no quiere José Juan. Pero ahora con esto, yo creo que ya no tiene legitimidad nada de lo que dice. Sí, porque pues digamos que está criticando no por que le preocupen los poblanos, como él dice. O sea, está criticando porque quiere que su esposa sea gobernadora. No, pero sí es una chingadera que Biestro, desde la presidencia de la Junta de Coordinación Política, esté queriendo llevar a Guaso Molino y que sea juez y parte. O sea, está bien, a lo mejor su aspiración a ser gobernadora interino es legítima. Dice. Que se haga a un lado igual que Gerardo Isla. Monse Rosain, solo para que JJ y Nancy les lleguen a los talones está difícil, serían la copia barata. De Moreno Vallita, Martaerica. Ay, Dios. Pues vamos a ver en qué acaba esto, pero la verdad es que sí se está viendo, o sea, sí exhibe, como dice Yonadab, los, estos, las intenciones totalmente de José Juan Espinosa, ¿no? Entonces va a decir Barbosa a ver si ellos no van a ser la nueva pareja. Siniestra. Siniestra. El brazo corruptor de José Juan. Porque además hay que recordar, Nancy de la Sierra es una propuesta del PT, tampoco es de Moreno. Tampoco es de Moreno. O sea, J. Cole, en teoría. Ah, no, es del PT. No, no influiría, y también José Juan es del PT. Sí. Entonces, digo, ahí, digo, en teoría, este, J. Cole no estaría influyendo en. En la decisión que tomó José Juan. Porque también ellos, claro.